¡Muy buenas Bikepackers! Hoy vengo con una bici muy especial Se trata de una Trek 990 que podéis ver aquí detrás Y es del año 1992 Y hace casi tres décadas los que estábamos metidos en el mundo del mountain bike Nos dejó la boca completamente abierta No es que tuviera algo revolucionario Pero esta bicicleta que tengo justamente aquí atrás Significó mucho para toda una generación de ciclistas de montaña Al menos aquí, en España ¿Queréis saber por qué? Bueno, pues venga, dentro intro Y os cuento si las bicis con ruedas de 26 pulgadas Como esta de aquí ¿Están muertas o no? Corría el año 1992 Cuando el programa que se emitía en televisión española Al filo de lo imposible Lanzó un capítulo enteramente dedicado al mundo del mountain bike La serie habitualmente contaba expediciones de himalayistas A los picos más altos del planeta Así como algunas de las mayores aventuras Que nos hacían soñar alguna vez Con esas increíbles hazañas Pero en aquella ocasión El capítulo dirigido por Sebastián Álvaro Se centró en una historia ficcionada Que estaba protagonizada por dos chicos Que interpretaban a dos mensajeros por Madrid Con sus mountain bikes Y luego visitando la pedriza Se trata de un documental Que sigue estando por ahí por internet Y que si no lo habéis visto Os recomiendo encarecidamente que lo veáis Se trataba de un día de pedaleo En el que se mostraban las posibilidades De una máquina que estaba en plena ebullición Y que en la Europa de la década de los años 90 Sería toda una sensación La mountain bike, vaya Aquellos dos chicos Interpretados por Juan Mamontero Y Juan Ochoa Cabalgaban sobre sendas Trek 990 Como la que tengo aquí Pero es que este ejemplar que tengo aquí Está restaurado casi como la bici Que llevaba Juanma Con un llamativo manillar profile design Entre muchos otros detalles Durante este año raro Muchas han sido las horas Que hemos tenido que invertir en casa Leyendo, viendo pelis Haciendo deporte, etc. Y yo una tarde Viendo por vigésima vez quizá El capítulo Rodando por ti Del que os he hablado Se me ocurrió hacer algún vídeo Relacionado con el mundo De las mountain bikes de 26 pulgadas Por varias razones Una, bueno Porque son la génesis del mountain bike moderno Y otra Porque son unas bicis En aparente declive Pero la realidad De un mercado saturado De demanda Hace que haya cobrado especial interés El mercado de segunda mano Como opción para acceder A una bicicleta Puesto que, bueno Prácticamente todas las marcas Tienen el stock de bicis Roto varios meses En estos casos Es cuando alguno Se habrá hecho la pregunta De si interesa hacerse Con una mountain bike Aparentemente desfasada De los años 90 Por ejemplo Y lo cierto es que Si buscas Encuentras verdaderos tesoros Con cuadro de acero Que cumplen A las mil maravillas Las necesidades De cualquier ciclista A ver No voy a engañaros El mountain bike Ha cambiado mucho En las últimas Tres décadas Y algunas mejoras Como los frenos de disco El sistema tubeless Las suspensiones Geometrías avanzadas O bicicletas Mucho más específicas Han conseguido Que las bicis Avancen mucho Tanto es así Que algunas bicis Son tan perfectas Que pueden llegar A sentirse Hasta aburridas De lo bien Que maquillan Nuestros errores Sobre la bicicleta Y esto me lleva a pensar Si de vez en cuando Viene bien subirse A una bicicleta Que nos obligue A pensar Como esta por ejemplo En fin Dejo ahí La reflexión Y que cada uno Saque sus propias Conclusiones Al respecto De la Trek 990 Que nos ocupa ahora Quiero hablaros De una bicicleta Cuyo cuadro Está fabricado En acero True Temper O X Comp Es doble conificado En un momento En el que el acero Empezaba a competir Duramente con los cuadros De aluminio E incluso de carbono Esta Trek En su momento Era tope de gama Con cuadro de acero Y venía con horquilla Rígida de acero Tange O con horquilla De suspensión Trek DS2 Ahora el acero Tiene su nicho De mercado Pero en los años 90 Era un material Que estaba perdiendo Mucho terreno Y estaba en franco retroceso Frente al aluminio Que era el rey Del mountain bike Y ya estaba muy presente En la carretera Y el composite O carbono Que empezaba a ofrecer Cuadros muy ligeros Y rígidos En los 90 Era un mercado Que evolucionaba Hacia las dobles suspensiones Y los materiales ligeros Permitían rebajar La factura de peso En bicicletas Cada vez Con más componentes Y eso es algo Que arrinconó De alguna manera Al acero Pero esto no significa Que el acero No valga la pena Al contrario Yo soy de los que opina Que tiene un alma especial Y ofrece una comodidad Sin igual A un precio Razonable En lo que respecta True Temper Es una marca norteamericana De tubos de acero Para bicis Que hace ya tiempo Dejó de fabricar Para esta industria Se caracterizaba Por tener unos tubos De mayor diámetro Pero con paredes Más finas Que permitían Que el cuadro Fuera más fuerte Y ligero De esta época Es cuando procede El característico Gesto del tendero Cuando nos hablaba De las bondades De un buen cuadro Golpeando con un dedo El cuadro ¿Vale? Haciendo sonar Esos maravillosos tubos Como si se tratara Del mejor Stradivarius Los cuadros De esta época Se caracterizaban Por el triple paso De cables ¿Vale? Por el tubo horizontal Para evitar molestias En el caso de cargar La bici Sobre nuestro hombro Y así también Evitar la exposición A suciedad Polvo y barro De los cables En el caso de llevarlos Por la parte baja Del tubo diagonal Por aquí Que es lo que Habitualmente hacían Las bicis de carretera La geometría De este cuadro Fluctúa entre los 71 grados Y los 70 y medio En la pipa de dirección En función de la talla Y los 74 y 72 y medio En el tubo de sillín Y una forma clásica De triángulo principal Bastante amplio Las vainas Son largas De 429 milímetros Y estaban pensadas Para aportar Estabilidad y nobleza En el tren trasero Y también A grandes velocidades Las bicis Por aquel entonces Eran más polivalentes Pues con una misma bici Quizás hacías cross country Y también descenso En muchos casos Aunque justo En los años 90 Es cuando comenzó La especialización De segmentos Y bicis cada vez Más pensadas Para un uso concreto Para deleite Por una parte Del usuario Y también De la industria Así como para complicar La compra del usuario Que no se decide Según qué uso Quiere darle A su bici Para los amantes Del detalle Esta bicicleta Tal y como la veis Con pedales Con todo lo que tiene Con este montaje Pesa actualmente 12 kilos Y 300 gramos Actualmente Nos encontramos En la era Del monoplato De las 13 coronas De desarrollos Casi imposibles Y de estándares De todo tipo Que no hacen Sino liar Cada vez más Al usuario Que no sabe Qué elegir En un mar Inmenso de opciones Antes Bueno pues llevabas 6x3 7x3 8x3 O 27 velocidades 9x3 Como máximo exponente En materia de desmultiplicación Sin tener en cuenta Las transmisiones De buje Tipo Rogloff Esta Trek 990 Viene montada Con un grupo Que data de 1987 Y el montaje original De catálogo Venía con manetas De cambio De pulsador De botón Bajo el manillar El primer grupo Shimano Deore XT Se lanzó en 1982 Con una transmisión De 3 platos Y 6 piñones Y con frenos Cantilever El primer aumento En el rango De desarrollo Llegó en 1987 Con el salto A 7 piñones Era el año En el que se forjó El concepto De Hyperglide Basado en el diseño De un dentado De los piñones Específico Para mejorar La suavidad de cambio Así como una cadena Que facilitase Esta acción Se trataba Del inicio De la leyenda En cuanto a suavidad De cambio De la marca nipona Es mítica De esta época El uso de la llamada Aleta de tiburón En la vaina derecha ¿Vale? Es la conocida Shark Fien Protegía la vaina Del continuo Traqueteo De la cadena Pero también evitaba Que esta se colocara En el interior De la vaina Cuando cambiábamos Bruscamente Del plato grande O mediano Al pequeño Ante una pendiente Pronunciada Es quizá parte De otro ciclismo Pero como usuario Habitual De bicis modernas No puedo ocultar Que se me dibuja Una sonrisa Un poco tonta En el rostro Cada vez que me subo En esta bicicleta Quizá es el momento Nostálgico Y romántico Y que me estoy haciendo Ya un poco mayor Y recuerdo Bueno pues quizá Una época Pero os juro Que cada vez Que te subes En esta bici Es como si lo hicieras En el antiguo Mercedes clase E De por ejemplo Yo que sé Hace 15 años En cuyo interior Te sientes mejor Que en la mayoría De utilitarios modernos En este sentido Toca volver a hacer Un inciso Para pensar En que hemos mejorado Durante estos años Y quedarnos Con las cosas buenas Después de todo Este preámbulo En el que os he contado Un buen rollo Vuelvo a la pregunta inicial Sobre si las bicis Con ruedas De 26 pulgadas Han muerto O no Lo cierto Es que el parque De bicis De 26 pulgadas A nivel mundial Es el más numeroso Y representado Más allá De su actual uso Para la modalidad De Dirt Jump Por ejemplo Por eso Si vas a hacer Un viaje por el mundo En bici Me refiero La recomendación Por cuestión De repuestos En materia de radios De llantas Cubiertas E incluso bujes Es que lleves Una rueda De 26 pulgadas Así de claro En las ruedas Y en la transmisión Es donde más averías Se concentran Pero si haces Mantenimiento De la transmisión Y los frenos Las ruedas Suelen dar problemas En materia de pinchazos Y rotura de radios ¿No? O por ejemplo Descentrado de llantas Y las ruedas De 26 pulgadas Se caracterizan Por ser bastante fuertes Por eso No deja de llamarme La atención El hecho De que muchos Cicloviajeros De prestigio Se hayan pasado A las 29 pulgadas E incluso A las 27 y medio Pues son formatos Poco recomendables Para viajar por países Con distribución Escasa de componentes Para tu bicicleta Además Se da la circunstancia De que las bicis De 26 pulgadas Se han depreciado Porque parecen antiguas Pero hacen el mismo servicio ¿No? Llevarte de un punto A A un punto B Y en muchas ocasiones Con mejores sensaciones Que muchas bicis Primer precio De por ejemplo 500 euros Desde que entramos En esta crisis sanitaria Con su respectivo Confinamiento Y consiguiente Vuelta a la llamanida Nueva normalidad Ha existido Un boom mundial Con el uso De la bicicleta Como sistema De transporte Y también Como vehículo Lúdico Que nos permite Recuperar Una libertad física De la que nos hemos visto Privados De una u otra manera Así como también Para hacer deporte Es quizá En este punto Donde se me ocurre La diatriba De si merece La pena comprar Una buena bici Mountain bike Tipo vintage Como esta de aquí Por la mitad De precio De una mountain bike Primer precio Y esperar Además La lista de espera Que hay para la mayoría De modelos Del mercado Muchos incluso De aquí a diciembre O más Pongamos por ejemplo Merece la pena Comprar una bici moderna Con tope de Pongamos 500 euros O mejor mirar Algo de segunda mano Por la mitad de precio Yo no voy a deciros Lo que me costó esta bici Pero el caso es Que hay modelos De 26 pulgadas Al estilo retro Muy interesantes Con tuberías De acero Tanje Desde aproximadamente 200 euros De ahí Hasta 500 euros Como hemos dicho Tienes unos 300 euros Para comprar material Con el que poder hacer Por ejemplo Bikepacking Bolsas Ropa Un saco para dormir Una tienda de campaña En fin En fin He querido hacer Este vídeo Porque a menudo Recibo correos De gente Que ve que no puede Gastarse por ejemplo Por poner una cantidad Pues 1000 euros En una bici O veo comentarios Sobre si llevo bicis Muy caras Que no son representativas De lo que lleva la gente Pues esta Trek 990 De hace casi 30 años Me representa Y mucho Hace 3 décadas Era una bici Que me alucinaba Pero lo mejor de todo Es que sigue haciéndolo Me hace sentir joven Y con ella vuelvo a sentir No sé si llamarlo así Pero es como si tuviera Electricidad en el estómago Con lo cual Quiero transmitirte Que montar en bici No es sinónimo De bicis caras Ni tampoco De las últimas tecnologías Muchas veces sí Pero montar en bici Es un acto De libertad Y a veces incluso De egoísmo Porque después de todo Pedaleamos para ser felices Para relativizar problemas Para tomar perspectivas Sobre todo tipo de cuestiones No sé Para reír Para llorar Para sudar Y para sentirnos vivos Y para eso No necesitas una bici moderna De miles de euros Creo yo Existe la oportunidad De llevar una bicicleta Muy digna Como podéis ver Y además aprovechar Para pedalear Con bicicletas de museo Como esta Trek 990 Que a mí me dejó alucinado Hace 30 años Por aquel entonces No podía ni siquiera soñar Con tener algo parecido Pero hoy Gracias al inmejorable Trabajo de restauración De su anterior dueño Que es Pedro González Tornero A quien mando Un fuerte abrazo Un saludo enorme Puedo saborear El dulce aroma De una bicicleta Con ruedas De 26 pulgadas Con la que poder Llegar a cualquier parte El motivo fundamental Con este vídeo Es tratar de romper Algún mito Pues desde que Irrumpieron en esta sociedad La necesidad absurda De cambiar de bici Cada temporada A los que de vez en cuando Vamos aún Con nuestras bicis Antiguas O llamalas como quieras Se nos mira quizá Un poquito Por encima del hombro ¿Vale? No suele pasar mucho En rutas de paseo O salidas de amigos Pero si ocurre Con frecuencia Cuando vas Bueno pues a marchas Mountain bike Ya sean competitivas O no Es habitual Pasar al lado De un ciclista Con un pepinaco De 29 pulgadas Que cuesta Un montón de euros Y notas como te hace Como una radiografía De arriba a abajo ¿No? Como diciendo ¿Dónde irá Este pobre infeliz? Bueno Algunos incluso Los ves a lo lejos Comentando con los compañeros Y señalándote con el dedo Como riéndose ¿No? De uno Lo peor de esto No es que lo haga un pro Aunque un pro Suele valorar este tipo de bicis Porque entiende de ciclismo Lo peor es que te lo hace Un globero Con aspiraciones de pro Así que nada Si quieres saber más cositas De cómo es un ciclista globero Te dejo el link Al respecto Por aquí arriba No obstante Lo importante es tener en mente Que la mejor bici Es la que tienes en casa Recordar que lo importante No es la montura Sino el jinete Y en el bikepacking La bici No es solo un objeto Sino también Una actitud Que hay que defender Con humildad Y un poquito de orgullo También Pues nada Espero que te haya gustado El vídeo Y lo hayas encontrado útil Ya lo sabes Dale al like Si te gustó el vídeo Y suscríbete al canal Por favor Si es que aún no lo has hecho Activa también Por ahí la campanita Para recibir las alertas Sobre nuevo contenido En este canal Y comparte este vídeo Con los colegas Si te pareció útil Ya sabes que te espero En el próximo vídeo Con más material Información Y novedades Sobre bikepacking Gravel Y aventura en bicicleta En este canal Chao bikepacker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!